Hola a todos, soy Miguel Ángel Vargas Cruz y les voy a hacer un pequeño tour sobre algo que yo veo que les causa mucha curiosidad, que es la plataforma de la Unadmo. Vamos a empezar, bueno, tengo abierta aquí mi sesión y bueno, les voy a poner las opciones más clásicas. La entrada tiene una serie de banners inútiles que desde mi punto de vista deberían de ponerlo así como que en cuadritos en vez de este scroll porque a veces si te da un poco de flojear estar clickeando, estar regresando, a veces no te deja leer, espero que me entiendan. No tiene botoncito de pausa, así que por ejemplo que estás leyendo esto de aquí y de repente se te pasa, pues entonces tiene sus detalles de usabilidad, pero bueno, eso es un ejemplo de la entrada. Lo estoy haciendo con un video para irles narrando y para yo no tener que editarlo, porque si les saco capturas, pues bueno, obviamente va cambiando la plataforma, entonces pues tampoco tiene tanto caso hacer las capturas. Abajo viene el calendario, el calendario donde por cierto no viene el cierre de la plataforma, solamente viene cuando acaba el periodo, que no se ve nada. Ya les hablé de esa fecha, esa fecha es muy importante y la deben de poner. Luego viene el correo institucional, nunca entro, se maneja desde Outlook y ahí a veces mandan cosas los maestros, pero afortunadamente durante toda la carrera creo que nada más lo he usado como dos o tres veces o cuando tenemos que mandar cosas o cuando tenemos que mandar este, no sé, para participar en lo de el día de pi o creo que una vez participé en el día de muertos, cosas así. Vamos a ver qué hay acá, trámites escolares, la verdad no sé qué es, este creo que es la, no, sí, no, la verdad no sé qué son los trámites escolares, nunca he hecho, pero asumo que son las bajas y eso, este, tendría que entrar, es más, vamos a entrar para ver qué hay, por qué, se supone que las estoy dando al turno, no, 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 no es eso, es otra cosa, es autenticación centralizada, ah, ya sé, es el sigue, ese es el sigue, bueno, el sigue es donde tú te das de alta para el siguiente semestre, este, para eso sirve ese link, a ver, déjenme cierro este para que no esté, ahí está. Bueno, vamos a pasar a lo que sigue, el repositor institucional, se supone que ya hay archivos que puedes utilizar, que a la fecha no he encontrado nada de utilidad ahí, pero yo una vez subí una foto de, de mi computadora, este, ¿por qué subí una foto de mi computadora? Porque nos pidieron una foto de nuestra computadora, es decir, desde dónde, desde dónde hacemos las tareas. Otra de las razones por la que les estoy haciendo este, bueno, este tipo de close-ups y este tipo de, de tour así, es porque como, como trabajo regularmente en 4K, les puede, o sea, si yo les hago capturas, el problema es que se va a ver muy chiquitito, vengo, me estoy alejando, entonces este tipo, al momento de yo alejarme de, de esta manera, pues les dejo todo ilegible, entonces por eso no, este, decidí no hacerlo así. Luego vamos a pasar, este, normateca de la normativa, bueno, son sus reglamentos y cuestiones de normativa, ¿no? Luego tenemos mesa de servicio, la mesa de servicio es completamente inútil, ustedes lo que manden ahí nunca les van a hacer caso, entonces esa, esa no, básicamente no sé si sirva para algo, ya he pedido dudas, he pedido correcciones, he pedido, este, trámites, ese, he pedido, he pedido un montón de cosas en mesa de servicio, jamás me han contestado, nunca me contestaron, no sirve para nada, mesa de servicio. Aquí están las redes sociales, nunca le he dado click, no me meto a sus redes sociales, a ver, pero, pues sí me causa un poco de curiosidad, déjenme pasar el mouse para ver este, qué, cuál es, si es la de la normativa o si es la de matemáticas. Ay, no viene, ah, no, sí, acá está, ah, no, es la de la normativa, como no es la de la carrera, pues menos, me interesa, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí están, tienen hasta enrebo, ah, no, pero nada más tienen el iconito, no, no tienen enrebo, que no sé para qué, pero bueno, YouTube sí tienen, pero bueno, o sea, luego ni le ponen nada interesante, tienen hasta Instagram, ahí se me metió, no tengo ni idea de lo que tenga Instagram. Este, acá vienen sus asignaturas, ¿no? Este, aquí, incluso les voy a comentar algo sobre el reglamento, que sí me afectó. Yo hace unos meses, hace como un año, me tomé un pequeño descanso, entonces, digamos que yo dejé, este, perder unas materias. Este, no me afectó, porque como yo tenía muchas materias adelantadas, pues vamos, voy a terminar la carrera como si no me hubiera adelantado, pero tampoco atrasado. Entonces digo, bueno, o sea, no, no hay problema, ¿no? Este, pero lo que sí me afectó es que yo empecé de adelante para atrás, porque se supone que, bueno, según yo me da un poco de huevo hacer las de, las de meses, perdón, las de periodos anteriores, dije, me voy del ocho para atrás, ¿no? O sea, del último semestre hacia atrás, y fue un grave error, porque por dejar al final la del sexto semestre, que fue cuando dejé las materias, yo ahí lo único que hacía era hacer una materia para que no me dieran de baja. Este, y las demás a veces subía una actividad y las dejaba así, ¿no? Este, yo hacía como que, bueno, o sea, hacía como que una evaluación, yo decía, el primer maestro que me conteste la, la, bueno, que me califique, es sobre la materia que me voy, ¿no? Y ya sobre esas me iba. Si se tardaba mucho en calificar, pues obviamente esas no las hice. Este, y sí, en algunas materias, por eso tengo nada más una sola actividad hecha, porque son las que dejé en ese momento, ¿no? Lo que pasó, lo que sucedió con lo que les comento del reglamento es que son seriadas. O sea, por ejemplo, aunque sexto, bueno, o sea, topología no es seriada, o sea, no tiene una seriación con las demás, lo que sí te sería es el proyecto final. Entonces, si ustedes deben una que no sea de séptimo o de octavo, no van a poder iniciar el proyecto final. Por eso aquí nada más tengo cuatro, perdón, este, dos materias en lugar de cargar cuatro materias. O sea, por ejemplo, yo pude haber ya acabado desde el, desde el periodo pasado, ¿no? O sea, desde el periodo pasado yo ya había podido acabar la carrera, pero no, este, no me dejaron cargar este, el proyecto final. Entonces, pues bueno, ese es algo que deben de tomar en cuenta para que no vayan a hacer lo mismo que yo, no se vayan de adelante para atrás. O sea, si ustedes dejan alguna materia, hagan en orden, o sea, vayan sexto, séptimo, octavo, no vayan, no terminen todo octavo y luego regresen al sexto. O sea, porque eso sí es bastante problemático. De hecho, ahorita estoy haciendo muy rápido la materia, es una materia que me gusta mucho y de hecho la, o sea, la domino, ¿no? Este, y de hecho hasta tengo un maestro que, o sea, que me cae bien, es este, él da muy buenas retroalimentaciones, este, las da muy detalladas, digamos. Entonces, eh, a mí no me, no me perjudicó, no más mínimo. Este, de hecho, o sea, me divierte y me gusta, ¿no? Entonces, este, pues solamente se los hago como recomendación y como parte de este tour de la, de la plataforma. Eh, déjenme ver qué más les pongo. Ah, acá hay otra parte que es medio repetitiva. Acá repiten las, bueno, lo que es la materia, ¿no? Este, las materias que tienes cargadas, este, la, bueno, ahí dice las asignaturas, pero pues son esas, ¿no? Este, viene el calendario, que pinche calendario inútil. Este, mi espacio personal, ya ni recuerdo qué es mi espacio personal. Déjenme ver qué es. A ver, para, digo, si les voy a dar un tour, pues les voy a dar un tour completo, ¿no? Mi espacio personal. Ah, dice que tengo un diccionario español. Bueno, estructura. Ni veía, nunca me había metido aquí. Pero supongo que es algo inútil que tienen. Este, aquí ya me regresé al inicio. Y ya no hay nada más que mostrar ahí. O sea, eso es todo lo que, lo que está en el menú. Yo recuerdo que le quité, este, opciones, pero, pero como ya, o sea, como esta plataforma no la he modificado, asumo que estas son las opciones que tienen. O sea, si te vas acá, hay un menú de hamburguesa que tenía, ah, nada más lo oculta. O sea, no, sirve tampoco para nada. Este, está bien que tengan, bueno, o sea, que tengan esta parte minimalista, porque, pues, obviamente ayuda a que no se pierdan, ¿no? Los alumnos. Pero, por ejemplo, lo que sí, yo les quitaría los banners de acá, este, los haría como, como algo más accesible. O sea, esto de lo, esto porque se puso de moda hace muchos años, ni siquiera ahorita. Esto de que está haciendo scroll el, bueno, los banners, este, es bastante molesto. O sea, no te permite leer a gusto. Pero bueno, cada quien. Acá hay, acá hay, este, ah, ¿qué es esto? Perdón. Bueno, esto no se ve mucho, son las notificaciones. Las notificaciones, ah, perdón. Las notificaciones aparecen cuando vas entregando cosas, ¿no? En este caso ya entregué todo lo de la unidad o no. El periodo empezó hace tres días. Este, entonces, por eso lo tengo todo vacío. Bueno, no todo vacío, o sea, ya entregué las actividades, pero, digamos, este, todavía no me las califican. Este, acá está, acá hay un chat, donde, pues, puedes chatear con los maestros. Yo regularmente nada así es cuando tengo dudas muy puntuales. O sea, realmente ya, o sea, no hago consultas de la materia porque, o sea, realmente no tengo dudas. Pero hay veces que sí te sirve porque, por ejemplo, cuando hay algún error tipográfico, o hay algún, o le falta algún dato, alguna actividad, pues ya puedes hablar por aquí, ¿no? Y ya les dices, este, oye, pero esto. Y ya te dicen, ah, sí, eso es un error y esto se hace así. Y dices, ah, bueno, ok. Entonces ya te puedes ir a corregir la actividad y ya la puedes resolver, ¿no? Porque hay veces que las actividades, este, pueden tener errores. Entonces, si tú has hecho un error, pues ya les avisas y ya te, o sea, te dicen, ¿no? O sea, ah, no, es que esto era así. Ah, bueno, órale. ¿Qué más había aquí? Ya no me acuerdo qué hay aquí. Es, ah, sí. Está el perfil donde, pues, tú subes tu foto y pones tu, tu perfil. Y casi, casi no lo meto. O sea, a veces subo mi foto, a veces no. O sea, depende de cómo ando de humor. Y hay, han habido periodos en los que se me olvidan meter incluso la foto. Este, las calificaciones, donde tú subes, ahorita todavía no me califican. Este, mensajes. Este, los mensajes te llevo igual al mismo chat. Y salir, pues, es la opción, ¿no? Este, es un poco laberíntico. Esto siempre lo, lo critiqué. En el sentido de que tienes que estar dando muchos clics para llegar a las actividades o para llegar a la navegación, eh, vamos a, los, les voy a llevar para navegar para que entiendan más o menos a qué me refiero. Vamos a entrar, por ejemplo, a transformación, bueno, a, ¿qué quieren entrar? A topología, a transformación, así como si fuera en vivo, ¿no? Bueno, pues, vamos a ver, este, transformaciones y series, ¿no? Vamos a darle clic aquí. Este, aquí, aquí vienen unos breadcrumbs. O sea, esto de aquí, este, digamos que son las, este, la navegación que te ayuda a saber en dónde estás, ¿no? Este, les dicen migajas de pan en inglés, pero, bueno, es, aquí está la página principal, la que estás en la asignatura y que estás en la de transformaciones y series. Aquí hay links que son importantes. Los avisos del docente en línea es donde suben, este, su planeación los maestros. Aquí es importante porque, bueno, esto de los criterios, reglamento, código de ética, calendario académico, bueno, esto regularmente es medio inútil, ¿no? Lo que sí es importante es la planeación. Entonces, por ejemplo, aquí hay uno de bienvenida, esto no nos sirve, planeación. La planeación es donde nos ponen los maestros, o sea, las actividades. Hay varias formas en que lo hacen los maestros. O sea, por ejemplo, lo, la forma más amable, más amorosa, más deseable, es cuando el maestro te pone todas las actividades, este, de la unidad. Entonces, la, la otra forma que no es nada amable, es cuando suben su planeación y te van poniendo actividad por actividad en este, en esta sección que se llama avisos del docente en línea. Esta parte es muy, este, o sea, por ejemplo, si no te suben todas las actividades, eso es muy incómoda porque hay que estar navegando y navegando y navegando y navegando, la, la actividad. Yo tengo links directos que programo para ahorrarme links, clics, ¿no? Pero, aún así, o sea, es, es así como que, mmm, mmm, nos van a subir todo. Afortunadamente, en estas dos líneas de materia subieron todo de la unidad, entonces lo pude hacer ya, ¿no? Entonces, eso te facilita mucho, este, 10 de 10, este, o como dicen 5 estrellas. Entonces, este, eso se lo recomiendo a los maestros. Este, espero que no se mueva tanto el video y si se mueve mucho, espero no marearlos. Si no, nada más escúchanlo, o sea, porque, pues, o bueno, sí necesitan un poco de refuerzo visual, pero no es tampoco tanto, ¿no? Entonces, espero que les sirva más mi voz que lo del mismo video. Este, vamos a ver qué más hay. Porque incluso ya no me acuerdo. A ver, general, ¿por qué no me acuerdo? Porque, este, casi no las uso, ¿no? O sea, regularmente nada más uso ese link que les acabo de, en el que me acabo de entrar. Este, el foro general de dudas nunca lo uso. O sea, ese sí nunca lo uso. Que es donde tú le, tú puedes preguntar al maestro cosas. O sea, por ejemplo, aquí dice dudas general, ¿no? Este, casi nadie lo ocupa. Este, de hecho, casi siempre terminan en cero los dedos. Bueno, salvo contadas, este, ¿cómo se llama? Excepciones. Casi siempre termina vacío ese. Este, porque ahí lo hacen como general, porque son dudas que todos van a tener. Entonces, pero no, les digo, casi no se usa. Bueno, según yo, la verdad es que casi no entro. La sala de videoconferencias es donde los maestros hacen sus clases. Algunos dan una clase al mes, otros dan una clase a la semana. Depende del maestro. Hay otros que nunca la usan. Yo nunca la uso porque, pues, pues, les digo, la verdad yo no me meto a las clases. Yo nada más hago las actividades y entrego, ¿no? O sea, no, realmente no, no entro a clases como tal. Les digo, algunos maestros se hacen clases, otros no hacen clases. Depende del maestro. Este, ¿qué más hay? Bueno, acá, aunque están listadas las unidades, bueno, hay de dos sopas, ¿no? O sea, las unidades, depende de cómo las veas, las actividades no las puedes adelantar porque hasta la fecha no me han tocado maestros que den las, ¿cómo se llaman? Las unidades, bueno, perdón, todas las actividades enteras. Entonces, no, o sea, no es el caso. Este, en el caso de, a ver, ¿qué es esto? Ah, sí. Es así, esto ya es solo, vamos, el inicio como que la, de la unidad. Primero te da una bienvenida con una breve embarrada de qué vas a ver. Este, las competencias es lo que se supone que tú debes de aprender de esta, de esta unidad, ¿no? Este, competencias específicas, utilizar los métodos de solución de series de Fourier. Luego, este, da clic para continuar en el contenido de la unidad 1. Aquí están los, los que yo superestigmatizo, contenidos nucleares. Entonces, estos contenidos vienen muy mal. Están muy mal hechos, no se los recomiendo utilizar. Es más pesado hacer la materia sin contenidos nucleares, por supuesto, pero se van a ahorrar el tremendo problema de todos los errores que tienen los contenidos nucleares. Todos tienen errores, todos. O sea, no me he encontrado uno, y no me refiero a errorcitos pequeños. Hay errores importantes, entonces yo recomiendo no usarlos, pero vamos a entrar, contenido. Aquí viene como el temario, viene como un chorijito donde va poniendo este, o sea, que vas viendo, ¿no? Entonces, este, aquí, por ejemplo, vienen unos temas que son como que los clave del contenido. Luego ya le das clic al contenido nuclear, que es un PDF. Aquí está. No le voy a dar clic, este, porque les digo, este, ¿no? No me gusta ese contenido, pero bueno, solamente les voy a abrir un PDF, no hay mayor misterio. El, 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 ¿cómo se llama? El, el formato que usan está muy feo. Este, ni siquiera usan látex, entonces no, o sea, tampoco es cómodo de leer, porque luego los símbolos vienen mal, o vienen vivo. Hay veces que, que cargan mal las fuentes, y por ejemplo, no se puede leer, este, es un desastre. Entonces, el, ya ni siquiera me acuerdo que era este desierre, a ver, ah, pues nada más como una despedida. De la, de la, ¿cómo se llama? De la unidad. Y luego, posteriormente, vienen fuentes de consulta. Fuentes de consulta, pues son las fuentes, ¿no? Aquí vienen algunos librillos para consultar. Este, yo a veces, o sea, cuando un libro me llama la atención, yo se los agrego en mi blog. Cuando no, de plano, no se los pongo, pero de ustedes depende qué libros quieran usar. O sea, eso es completamente su decisión. O sea, no tienen que usar los que yo los recomiendo, porque yo siempre recomiendo libros en inglés, pero si a ustedes no se les facilita tanto el inglés, pues no se metan, ¿no? O, por ejemplo, lo típico, hay gente que sí, este, se pone en plan muy de, ah, sí, yo leo libros rusos. Hay veces que ni entienden en inglés, ¿para qué les pongo los rusos? Yo sí tengo, bueno, creo que sí he subido a mi blog libros en ruso y en japonés. Este, pero eso ya depende de ustedes. O sea, si les gusta, adelante. Si no, no. Vamos a ver, bueno, aquí son las tres, ¿no? Ah, aquí también hay un link que se llama material docente. Nunca ha entrado. Bueno, de entrada ni siquiera está este. Ah, ese es para los docentes, no sé qué sea. Vamos a ver, la unidad tres. Acá en la unidad tres, bueno, ya que van a terminar su, ¿cómo se llama? A ver, déjenme scroll a esto. Ya que van a terminar su perfil, perdón, su materia. Ok, este, siempre hay una actividad complementaria, la reflexión y la encuesta de satisfacción. Ya en la encuesta de satisfacción, este, ustedes califiquen a los maestros. Este, y en la actividad complementaria, este, hay veces que les ponen cosas muy cargadas, a veces nada más así como que no. O sea, cosas sencillas, depende del maestro. Lo hacen algunos como para pasar y otros como para que no pases. O sea, depende del maestro, ¿no? Este, y en la encuesta de satisfacción, perdón, aquí no ven actividad de reflexión. La actividad de reflexión regularmente es como un regalo. O sea, regularmente como que te regalan un punto por decir que, como que, ¿qué te sirvió de esa materia? O sea, sí, vamos a suponer que no tiene nada de complejidad y vamos a suponer que sí no te sirvió para nada. Si no la usas de manera de reflexión. O sea, porque si tú la usas de manera reflexiva, sí te va a servir. ¿En qué sentido? O sea, por ejemplo, si tú reflexionas realmente sobre lo que aprendiste sobre la materia, lo expresas y lo pones de una manera sistemática, o sea, puede ser muy enriquecedora que te pongan la actividad de reflexión. De hecho, por ejemplo, en algunas actividades de reflexión he puesto contenido valioso. O sea, aunque ustedes se puedan saltar en mis actividades de reflexión porque no les importan, yo he puesto contenido muy valioso en actividades de reflexión. Entonces no es completamente inútil. O sea, si ustedes realmente le hacen a conciencia, puede hacerlos de mucho valor ese tipo de actividad. Pero en los últimos semestres ya casi nadie te pone una actividad de reflexión o te ponen actividades de reflexión que no son de reflexión, sino que te ponen una actividad más. Entonces depende mucho del maestro. Les digo, esto depende, o sea, porque ambas son divertidas. Si te ponen a hacer algo es divertido. Si tú te pones a reflexionar es más divertido, pero también, o sea, me refiero, ambas son divertidas. Entonces te pongan lo que te pongan, pues ya, yo no estoy en contra de que me pongan uno u otro. Yo lo único que digo es que cuando me dejan reflexionar realmente, sí puedo decir cosas que están muy enlazadas. Porque regularmente yo enlazo todas las materias, entonces digo, ah, esto se contesta con esto, esto viene desde otras materias, esto sale aquí. Sí, esto lo he platicado en otros videos, pero bueno, ese es un ejemplo. Vamos a ver qué más hay. Creo que ya acabé. Esto es de grandes rasgos la, ¿cómo se llama? La plataforma. Este, yo les, bueno, tengo, yo hago mis actividades con mi plataforma, ¿no? Y luego, este, y tengo una base de conocimiento con la que realmente lo hago muy rápido. Este, pero por ejemplo, en ese tipo de plataformas ya al final, este, lo paso a, ¿cómo se llama? A una, a látex, que les voy a poner un ejemplo de cómo hago mis, mis actividades. Me voy a alejar un poquito, les digo, bueno, a lo mejor aquí no van a alcanzar a distinguir, ¿no? Porque es este, les digo, bueno, la desventaja de ponerles capturas es que serán unas pantallotas y siempre lo van a ver todo chiquito, pero, por ejemplo, aquí yo lo que hago es programar del lado izquierdo, por eso regularmente sí necesito una pantallota para, porque a mí me gusta hacer líneas de código muy largas, o sea, porque me ayudan mucho a sintetizar mi flujo de trabajo. Es una mala, este, práctica, si ustedes son programadores, porque mucha gente no va a poder leer su código. Pero, por ejemplo, en mi caso, que esto no me importa que lo lea alguien mal y que yo sí lo quiero leer para mí nada más, puedo hacer unas líneas de código enormes, este, y así, este, me, me consume, me es muy fácil leerlo, muy rápido procesarlo y entenderlo muy rápido. Entonces, yo leo las matemáticas en código, ¿no? Acá está el látex. Este, o sea, yo leo las, bueno, o sea, las leo en ambos lados, ¿no? Las leo a la derecha, acá están los símbolos matemáticos. Este, regularmente los, los vectores, o sea, por ejemplo, todas las imágenes que hago, las programo, algunas que no son así como para programar, que son más para diseñar, las hago con Inks, que es un programa en Linux que, que, que es para el manejo de vectores. Es muy útil, muy bonito, muy hermoso, y, este, pero nadie usa Linux, así que creo que no le sirve a nadie esta recomendación. Solamente les quería enseñar una cosa que, que hago, ¿no? En este caso, habré una materia, bueno, no es, no tanto al azar, sino esta me gustó. Es, es una de topología, de, de hecho, esta es una del, del caso de las materias que les dije que dejé. Este, solamente hice una actividad. Entonces, este, esta actividad, eh, aquí les puse la, o sea, cómo se usa en mecánica cuántica la, este, la topología. Este, van, bueno, de, de, es una extensión, digamos, lo que, lo que yo les enseñé aquí. Está muy interesante, de hecho, yo se las voy a poner, aunque no, bueno, o sea, es parte y no es parte, ¿no? O sea, eh, yo me explayé porque, les digo, me gusta mucho la, desde la topología y la mecánica cuántica, ¿no? Este, pero, por ejemplo, eh, al irme explayendo llamas para que los voy a enseñar, o sea, por ejemplo, vienen muchos conceptos que van a ver más adelante en topología. Este, bueno, o sea, tanto teoremas, los movimientos de Raymaster, este, los, este, bueno, vienen muchos conceptos aquí, este, y enfocados a la mecánica cuántica. Como les comento, es una extensión. Aquí, en este caso, se explotan los movimientos de Raymaster, este, para la mecánica cuántica. Este, vale la pena que lo vean, este, está en mi blog. Este, no me acuerdo si ya lo subí o lo voy a subir. Que seguro ya lo subí, no, no me acuerdo, pero, o sea, viene muy, muy extendido. Este, yo lo que hice fue un paper, este, lo, lo, digamos, lo puse en español, lo expliqué más o menos. Este, hice los, los, los esquemas en vectores y eso es lo que ven aquí. Aquí les pongo la fuente por si quieren ver el original, porque sí es muy, muy, muy interesante y esto también es algo que ocupo. Entonces, este, me, me gustó, este, enseñárselos. Como les comento aquí, yo les, yo lo que hice fue rehacer los, este, ¿cómo se llama? Los, las imágenes. Porque hay imágenes que, pues, están muy cutres ahí en el, en el paper original. Ese, pero ya, yo, yo se las, este, es que matricé mejor, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo hago mis tareas, bueno, o sea, cómo hago yo mis tareas, ¿no? Aquí está, acá está el código, miren. Entonces, bueno, ese, ese es cómo, cómo lo hago. Déjenme ver que me lo, más les voy a enseñar. Aquí está mi mítico blog. Este, aquí, bueno, o sea, ustedes, es muy posible que ya conozcan mi blog, que, que es donde subo las actividades de matemáticas. Este video que está aquí, lo hice nada más para probar el de mi empresa. Es muy posible que pronto lo, lo actualice, este, para hablar de cosas más relevantes sobre la carrera. Este, como les comenté, sí es una introducción a la carrera, pero lo que más quería hacer era probar mi formato de video. Este formato de video es como 10, 100 veces más ligero que, que YouTube. Y YouTube es bastante ligero. Este, pero sí es súper, súper, súper ligero mi, 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 mi formato. Y no pierde calidad. Este video que estoy haciendo es para YouTube. O sea, no es en mi formato, porque lo que necesito ahorita es que lo vean desde otros canales, ¿no? Porque los que ya están en mi blog, pues ya leen mi blog. Este, pero hay mucha gente en YouTube que, que a lo mejor no conoce mi blog y a lo mejor lo puede conocer por aquí. Y pues aquí hay mucha información que me parece valiosa. Lo que hago es poner, o sea, de entrada poner mis actividades resueltas, ¿no? Libros de matemáticas de referencia. O sea, les pongo algunas herramientas. Unas las programé yo, otras las, les pongo el link. Este, material adicional son cosas que a veces me gusta subir. O sea, por ejemplo, yo ya hice dos libros, pero son muchísimos libros. Este, les subí uno de lógica y uno de arte. El de arte es, entre comillas, de arte. Bueno, o sea, es de arte porque es, me enfoqué en la parte estética. Pero, digamos, la manera en que se construyó el arte en ese libro fue con, con, con topología y con, con sema, con geometría diferencial. Entonces, es muy importante. Bueno, es muy interesante y también metí teoría de cuerdas. Es, 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 pero desde la parte estética. La bibliografía son mis fuentes ya en total. O sea, el combino de física, matemática, robótica, neurología, etcétera. O sea, tengo muchísimas fuentes. Son 1,278, pero en total he de tener como 4,000. O sea, no he subido todas. Pero, bueno, o sea, ese es un ejemplo. También están los comentarios. Ustedes pueden dejarme sus comentarios. Pueden hacerlo aquí o directamente en el link de comentarios. Y videos de YouTube, porque me decidí a hacer YouTube. Aquí pongo algunas fechas que se supone que son importantes. En este caso, el inicio del periodo, que fue hace tres días. Y el cierre del periodo, que es el 17 de diciembre. Pero es el cierre del periodo. La plataforma cierra antes. Nunca de vez en cuando, pero bueno. Échale una semana antes. Como por el 11, digamos. Cierra la plataforma. Para que no se vayan a perder. Y después aquí vienen las materias, ¿no? Esto está en el blog y se los pongo en la descripción. Segundo semestre. Ya subí todas las materias. O sea, ya está todo. Aquí está todo, ¿no? Entonces pueden subir. Solamente me falta subir las actividades de dos materias. Pero, o sea, realmente las subo yo en diciembre. Porque antes las subía conforme las hacía. Pero ahora sí dejo un tiempo para que no haya problema con lo de que me pongan a mí mismo plagio en mis actividades. Entonces, bueno. Aquí les pongo algunos videos sobre cada materia. Primero empezamos con la bibliografía por materia. La que yo pongo. Que espero les sirva. Y abajo vienen luego las actividades. Y si lo van a manejar así como más o menos en el blog. Sería muy cómodo, ¿no? Porque nada más te metes a la actividad, la entregas y ya. Y aquí, por ejemplo. Aquí al lado del nombre de la actividad. Te pondré a poner la fecha y si lo entregaste o no. Y ya. Y eso sería toda la plataforma de la Unión. Pero no está mal programada. Y fíjense, sería tan sencillo. Pero bueno. Ese no es ya mi problema. Espero que algún día me tomen la palabra en la UNED. Este. Creo que yo voy a acabar aquí el tour. No se olviden meterse a mi blog. Es www.migaelangelbardescruz.com Los comentarios lo dejan en mi blog. No lo van a dejar en... Bueno, no los dejo en YouTube porque está cerrado. Pero pueden dejarme los comentarios directamente en mi blog. Ahora sí, ya lo voy a cortar aquí. Este. Vamos a acabar el video acá con el video original de la materia. Bueno, no de la materia, de la licenciatura. Este. Y aquí ya acabamos el tour de lo que es la plataforma de Lunadon. Y mi blog donde a veces les comparto información. Entonces, terminamos aquí. Saludos a todos.